hola chicos cómo están yo soy romina fabián bienvenidos a mi canal y en este vídeo les voy a enseñar a cómo descargar papas sugería sugería to go para dispositivos android con monedas infinitas bueno comencemos bueno en esta página ahí voy a dejar el mod de papas sugería to go con la versión 1.0.0 y abajo les va a poner en el traigo poner en números 1 2 14 miren les voy a poner esto tienen que esperar algunos minutos bueno una vez que se terminó de que ya terminó le van a poner acá que no soy un robot y le van a poner en acá en este azul y acá les van a cargar 75% 95% y 100% le van a dar click en acá en este gris que dice click here to load y una vez que presionamos ese gris les va a aparecer acá arriba papas sugería to go y listo ya se descargó ya se descargó y entramos a la apk bueno instalamos bueno una vez que se instaló el apk vamos a abrir vamos a dar en jugar nuevo juego y acá pueden elegir cualquier persona pueden crearlo como otra vez les plaz que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!